Vive la mañana. Sus efectos Están las voces que animaron Así Vuelven las cosas Los sitios Los recuerdos Todos aquellos Que intentaron Joderte a ti Todos aquellos Que no vieron Todo Seve que recibe ¿Qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días Iba a esperar yo A que llegase El subidón de la canción Pero digo Sí Ahora desde aquí Es que me vine Pero la canción Sí, sí, sí Lo sé Yo ya tenía el enlace Y es que a ver ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a parar Al balón Manosori, Alfonso? De momento De momento Nadie lo ha conseguido 21 partidos Las cosas como son 21 victorias Nos mira Nos mira Jordi Y es que sube la ceja Y que yo creo Que nos está diciendo Hombre A ver Ojo 12 grupos 96 equipos Y el único equipo invicto Ya no que haya ganado todo Sino que no ha perdido Si no me equivoco Y las cuentas son buenas Es el balón Manosoria Eso de momento ya lo tenemos El Barça tampoco ha perdido En Asobal Pero Ha empatado Ha empatado uno Hola Jordi Buenos días Buenos días Muy buenas Pero ya es el único equipo invicto Digamos Ya no solo el que ha ganado todo Sino que además Es el único que no ha perdido Es decir Todos han fallado Menos el balón Manosoria Que no falla Aunque perdió la segunda parte Ante Betú Staviedo Y ahora te va a decir Jordi Sí, pero esto no vale de nada Si ahora de repente Empezamos a Hacer el tonto Pero bueno Ya quedan nueve Hasta luego Jordi Quedan nueve partidos La ventaja empieza Con el Avilesina perdió Con el segundo Y con el tercero Ambos Son seis puntos Es decir Ya tiene que haber Muchos Factores muy raros Para que el balón Manosoria No certifique su Pase al playoff Creo que es cuestión de semana Jordi Pero evidentemente Antes de hablar del partido Viedo Creo que la situación Mejora Cuando Avilesina pierde Ya es el margen de seis Con dos equipos Que yo creo que eso le da Un puntito más A que todo está más cerca Al menos Yo lo veo igual Porque al final El segundo Bueno te puede quitar Esta primera plaza Pero no te quita el playoff El que te quita el playoff Es el tercero Pero el tercero sigue a seis puntos Entonces Si pierde Aviles Le mete más presión Dentro de tres semanas Hay un apasionante Aviles La Ule Además Quien pudiera ir A verlo Con incidiendo fechas Nosotros me parece Que jugamos aquí Contra Salamanca Así que No va a ser posible Pero madre mía Es para verlo Si hombre También está ahora Las aplicaciones estas de internet Que lo permiten Depende de la cancha Hay mejores y peores Bueno Y las conexiones Y estas cosas Al final Si Si que es algo Que quizás Debería estar más regulado Porque A ver Yo hablo como A nivel individual A nivel egoísta De que sabes que Trabajamos muchísimo El trabajo de vídeo Y obviamente Pues tener una Una realización Pues ya no digo De aquí de Malo Manosoria Que es bastante decente Hay otras que son Muy decentes Porque está una Una tele privada Puesta Como sponsor O como No sé No sé si pagan O como sponsor o tal Pero claro Por ejemplo Aviles hace un año Era espectacular Porque era una retransmisión Profesional Gijón Cuando iba al grupo Astur Que es un grupo También asturiano Que se metía por ahí Sobre todo Por streaming Y eso También daba mucha Calidad a la imagen Luego hay la otra Pues cuando a veces Se ponen Teles profesionales El realizador empieza Con las repeticiones De los goles Y eso Y dices Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Y de hecho El otro día Ya entrando en el partido De Beto Estabiedo Victoria de Malo Manosoria Por 28 a 33 En la segunda parte Cuando el Beto Estabiedo Hay una vez Que se pone a 4 goles Yo que lo estaba viendo La retransmisión Se cortó Y digo Ahora no Por Dios Con la tensión Que había en ese momento En el que el Balón Manosoria Es verdad Que ofreció Yo decía La imagen más terrenal En esa segunda parte Acabaron ganando de 5 No bajó la renta De 4 goles Que es importante También ahora decir Que parece que el Balón Manosoria Sufrió muchísimo Para ganar el partido No, no sufrió Pero se vio un equipo No sé si con más dudas Con peores sensaciones Con un Oviedo Que también apretó Y lo hizo bien No era una cancha fácil O más terrenal Como dices tú Más terrenal Pero vimos una segunda parte Diferente a lo que Los tenéis acostumbrados Sí La conclusión es Y lo hablamos ayer Aparte que no defendimos Un carajo Durante todo el partido O sea Hicimos 6-7 faltas Algo que normalmente Es nuestro buque insignia La defensa de portería Portería estuvo a buen nivel Estamos hablando De un 30% 31% Paco Y un 30% O sea 7 de 14 Con 2 fuera Y No 8 de 14 Paco Y 7 de 14 Con 5 fuera Ibu Pues tiene mucho mérito Porque realmente A nivel defensivo Estuvimos horribles Pero horribles Todo uno contra uno Ganado Cuando somos muy solventes En eso Situaciones que nos vuelven loco Y Que entran dudas Pues cuando no haces el trabajo Que tienes que hacer Y estás trabajando Pues unas cosas E intentan cambiarlas Sin Sin haberlas trabajado Pues obviamente Pasa lo que pasa Que entran dudas Que ahora al pivote Que si ahora al lateral Que si ahora tengo que subir Oye ciérrame más No sigue siendo Lo malo Malosoria Que es lo que te está Lo decíamos ayer Pasarme a mí Al marrón Como entrenador O sea Si algo no funciona Del sistema Pasarme al marrón A mí Que yo tenga Que decidir Que hacer Pero no queráis Vosotros Solucionarlo Por vuestra manera Porque al final Crea la descoordinación Y la desconfianza Y luego Pues al final El potencial del equipo De ataque Que sin ser un ataque Con ritmo Pues en un ataque Pues con 3-4 Su trayectoria es un poco En carrera Lo hablábamos ayer No me gusta Pero fueron eficaces Estamos hablando Que tuvimos una efectividad De portería del 70% O sea De cada 10 lanzamientos Metíamos 7 Y índice de ataque Pues igual Un 6 con O sea 6,5 O sea Un 65% O sea De cada 10 6 Acababan con gol Entonces claro El potencial ofensivo Fue muy muy bestia Y por eso Tampoco sufrimos Es que al final Son 21 jornadas 21 victorias Tiene que haber también Estos momentos No Jordi Porque al final Tú te enfadas Cuando estas cosas pasan Esa es la definición Sergio de Terrenal Como decía esto Pero creo que sí Exactamente Pero creo que al final Tiene que pasar Y va a haber más momentos De estos en las 9 jornadas Que quedan Que creo Dentro de Imagino que tú también Aquí nos lo cuentas Y luego lo normalizarás Un poquito más En lo que es el discurso En hablar lo que se ha hecho bien y mal Como parte del día a día Y del trabajo Pero es normal Que haya momentos De este tipo Es que claro Lo que no era normal Lo mejor era ganar Todos los partidos De 10 o 12 goles Bueno A ver Si tienes el potencial suficiente Para hacerlo ¿Por qué romper El ser tú Y hacer eso? O sea Al final había una persona Ahí en Betusta Que se enfadó Un jugador que decía Es una falta de respeto Pues bueno No falta de respeto Porque es lo que dices tú Al final Falta de respeto ¿El qué? No ir a Siempre a los 10 goles 12 goles Salir Pero no creo que fuese Porque vosotros no quisieseis Tampoco No fue en circunstancias El partido se da así Por eso te digo La explicación es esa De que un jugador Pensaba que era algo nuestro Que íbamos a Mediogás A pasar el rato Y no Todo partido Se quita mérito a sí mismo Incluso Estar más haciendo Otras cosas Para impedir De hecho Tiene que ser un motivo De decir a la Liga Mira Están pasando por encima de todos Y nosotros hoy hemos aguantado el tipo Sí, sí, sí Pero bueno A veces no Hay jugadores que no entienden Esas cosas ¿Te viste de otro partido? ¿Qué queréis? ¿80? ¿Que os metamos 80? Y apuestos Porque no somos el FC Barcelona A la vez que al final No podemos ser infalibles Y hay un momento En que alguna vez Salen las cosas más Entonces yo creo Yo creo que sobre todo Es ver que si no hacemos las cosas Como estamos haciendo Somos muy vulnerables Sea quien sea el rival Somos vulnerables Y es un poco lo que dices El bajar de ese endiosismo A decir Oye O hacemos las cosas Como siempre de bien O aquí nos puede ganar cualquiera Entonces también viene bien Luego es el típico partido Que tienes durante la segunda vuelta Tonto Que no entra nada O sea Que no te sale nada Que te sientes incómodo Que intentas solucionarlo Por tus medios Cada uno aporta sus medios Que la cabra tira al monte Como se dice siempre el refrán Y pasa al revés Lo que a veces en coaching Se llaman arenas movedizas Que piensas que todo está bien Que te sale mal una cosa Que intentas salir de esa cosa Pero como las arenas movedizas Te vas hundiendo Te vas hundiendo Te vas hundiendo Y cuando te das cuenta Pues estás tan metido Hasta el cuello De la situación Que te cuesta mucho salir Lo único que La diferencia puede ser Que este año Cuando te sale el partido tonto Lo ganas Lo ganas de cinco Y otros años Que no tenéis tanta diferencia Con el resto de rivales Cuando te sale el partido tonto Lo perdías Siempre recordaremos Y recuerdas Y recordarás Por el fin de los tiempos Ese partido antes De Salamanca Previa a Navidad Es que estaba ya Desde que se pierden En San Andrés Una sensación muy rara Me acuerdo de ese día Ese día Salió tonto Lo perdiste Ese año Asciende Lo a la mano No salía por cierto Pero Ahora un partido tonto No corre ni peligro Bueno Este en concreto Fue un partido tonto Y no corrió peligro Eso es Pero bueno Que sirva de aviso De que realmente Pues bueno Estuvimos eficaces Estuvimos en ataque Y eso es la diferencia ¿No? De ese 70% De eficacia a portería Pues se hace ganar de cinco Pero lo hablábamos ayer Digo mira Digo no quiero ser ni alarmista Ni pesimista Ni nada He acabado con esta Pero ese momento final Donde vamos ganando de cuatro Nacho tira un siete metros Que lo falla Después de meter cinco Siete metros Ojo eh Tenemos la suerte Que el balón le va a la mano Y mete el rebote Pero imagínate Que no le va el rebote Y te marcan gol Ya son tres Luego Dani Vallejo Tira un lanzamiento cerrado Que lo mete Muy A vista en el vídeo Pues buen criterio Con confianza y demás Muy buen tiro Pero y si lo falla Te metes a dos Y luego Ya no voy a hablar Del arbitraje Que me parece Semana tras semana Horrible Pero horrible De un nivel No sé Algo Algo tiene que hacer Ahí también En federación De darse cuenta De que tiene que dar Más herramientas O impulsar De una manera distinta Lo que es el arbitraje ¿Coinciden árbitros En estos arbitrajes malos En las semanas que detectas O no? Bueno Es que al final El problema de este fin de semana Es un arbitraje Que no sabes por dónde cogerlo Porque en una situación Te pita falta de ataque En la siguiente situación Te pita golpe franco Que es que no puedes pitar Golpe franco O son siete metros Porque consideras Que la ayuda ha ido por dentro O falta de ataque Pero faltita Y el problema es Que va cambiando el criterio En cuanto va Entonces llega un momento Que dices ¿Dónde me cojo? A ver Si esto Yo siempre lo digo ¿Te puedes equivocar o no? Como árbitro O sea Ningún tipo de problema Pero mantén una línea Y de hecho Y de hecho En este caso Jordi se queja Pero no se queja Porque le perjudicase De hecho Hubo faltas en ataque Al final Bien o malpitadas Que beneficiaron al balonmanos En un par de jugadas ¿Verdad? Entonces yo creo que tampoco Es que te perjudicas En este último partido Viendolo yo desde casa Pero al final Es el criterio Que no lo entienden Ni un equipo ni otro No, claro Y eso te chifla O sea Te vuelve loco Porque dices ¿Por qué esta me pitas Falta en ataque Y esta no me pitas Falta en ataque Aparte Jugada consecutiva ¿No? Y es un poco Lo que dices Entre esto El partido tonto El tal Ostras Son muchos ingredientes Pues para perder el partido La verdad Pero al final No se pierde Y yo creo que al final También es de alabar Jordi Que con tantas victorias seguidas El equipo sigue ahí Y sigue teniendo ambición Y sigue queriendo más Fíjate que Bueno Podría ser fácil Entre comillas El decir Si esto lo tenemos Ya medio hecho Momento de medio relajación Y que no engañe Era una cancha muy complicada El Florida Arena de Noviedo Es una cancha Es un equipo que En los últimos años Está luchando por el ascenso Este año es verdad Que está un poquito más En esa zona media Que no está haciendo La mejor temporada del mundo Pero esa cancha Es muy complicada Bueno Es una cancha Peculiar Vamos a llamarla así También es un viaje largo Es un viaje incómodo Pero bueno Ya decíamos también En la previa Que era quizás El peor equipo Que nos viene bien a nosotros Por la constitución De los jugadores rivales Al final un pivote Pues que alocó Que no te tiene que alocar Pero bueno Consiguió sacarnos del partido Y luego dos primeras líneas Pues que son A nivel constitucional Pues alto Pero delgadito Y obviamente Pues cualquier contacto Siempre estás ahí Un poco A ver si me van a echar O no me van a echar Un equipo atípico Oviedo Porque realmente necesitas Un equipo un poco más físico Quizás para partidos grandes No O sea Al final Mira nosotros Nosotros tenemos a Adri Que es un poco también Quizás el que rompe O Marcos Burgos Que rompe esta constitución Sí Pero son algún jugador Pero al final Tienes un equipo Suficiente para decir Oye un día de físico Un día de avilesina Un día de este tipo de partidos Tiene esos jugadores Que necesitas Pero son jugadores Que van a la guerra O sea No se achantan Y luego pues tienen Mucho potencial Hay mucha potencia En lo que es el tren inferior Y parece que se teletransporte El 7 por ejemplo Lo tienes medio controlado Y de repente te da una zancada Y te pasa Con la problemática Que encima baja el centro de gravedad Y que hay mucho Te pasa por debajo del sobaco Como me gustaría decirlo Sí, sí, sí Literal Es que se mete por ahí Sí, sí Correcto Jordi ¿Ya has sacado la calculadora? ¿O seguimos con el partido partido? Yo sí Yo no ¿Cuándo jugáis contra León? Contra León La penúltima La penúltima León Y última Vilesina Eso es Sí, sí Yo creo que a falta de A ver Cuatro jornadas No lo digas A falta En cinco semanas El Balamano Soria Será equipo de playoff Desde mis cuentas No sé yo No sé yo Pero bueno Jordi mira partido a partido Ah, eso es Ahí hay mucho Yo he hecho mis cuentas Sí Cinco semanas Hay muchas cosas por el medio Claro Está el partido de Gijón en Gijón Luego está el partido Bueno, hay un parón ahí Después de Salamanca Entre Salamanca Parón Palencia Parón Santoña Santoña Casa Entonces, bueno Ahí hay muchos factores aún El de Palencia Ahí es un partido interesante Además Porque Palencia es capaz De ganar a quien sea Y capaz de perder de 15 Entonces Pero Palencia Ahí sobre todo en casa Es un partido muy interesante Porque ese día Que van a ir sin nada En juego Palencia Desde la soltura De decir bien el líder Ese partido puede estar muy chulo El Balomano Palencia Balomano Soria A mí me Un equipo según juega además Es interesante ese partido Ha perdido muchos jugadores La verdad que ha habido Un jugador que tuvo Una luxación de cadera Que lo recordamos Del Balomano Nava De la temporada anterior Ha habido otro chico También que lo ha dejado Sí, pero mira Fíjate Al final A una de esas bajas Contra Avilés Le cuesta Un gol Tiene el balón Para empatar Palencia Entonces Si es un equipo Que contra los equipos de arriba Es como que se crece Este año quería ir Un poquito más arriba De la clasificación Pero parece que le ha pesado También Esa presión De tener que estar puntuando Siempre contra los equipos de abajo Empezó bien además La liga Luego es verdad que Justamente cuando se vio Que podía estar ahí Es cuando Acusó quizás Esa responsabilidad Yo me tengo que ir Os dejo ya terminar ¿Vale? Yo me tengo que ir A hacer cositas Y ahora La previa del próximo Que toca Valladolid Si no me equivoco Jordi Aquí en Soria No, Valladolid En horas bajas A ver si Espera Valladolid en horas bajas Pero es un Filial Que a saber Que jugadores traen Veremos Porque es un poco A ver que pasa Jugadores jóvenes De mucho talento El spoiler El spoiler de Jordi Buenos días Después ir a hacer Lo que haga Sergio Que no sé que te toca Voy a seguir allá Ah vale Que hay convocatoria Vale, vale, vale Que es lo que decía Un poco Sergio ¿No? Hombre al final Quizás cuatro años Aquí ya pasa eso Que mucha gente Ya sabe Ya tiene Ya ve las orejas Al lobo Al final es verdad Es un filial De Asobal También es verdad Que no está llevando A nadie De Asobal Últimamente O sea Pisonero Al final Es un jugador Que está ya Muy arraigado En el primer equipo Herrero también Está muy arraigado En el primer equipo Y no está bajando Y no está bajando El único así Que está en esa Aspiral ascensor Es el extremo izquierdo Pero bueno Al final El portero También ha debutado Alguna vez En Asobal Pero bueno Lo recordamos Quizás de Arroyo Es un equipo Por eso Que ha sido capaz De ganar Astillero Entonces Sí que tenemos Que tener cuidado Va a ser un partido Yo creo De ritmo Muy alegre Jugadores Pues un poco Parecidos A los de este fin de semana Contra Betusta Pues muy jóvenes Con físicamente Quizás no muy hechos Y es el problema Quizás que te puede plantear ¿No? De ese momento Del contacto Que cualquier empujón Pues obviamente Se nota mucho más Que un empujón A Jeremy Por ejemplo La última del oído Ya cerramos Ese capítulo Lo has dicho antes Lo has comentado Así un par de veces Un poquito por encima En plan No pues mira Es que estas cosas También nos vienen bien A veces Me imagino que el discurso Luego en el vestuario Es ¿Veis lo que os digo? Que si no estamos A tope Que si no somos nosotros El llevar 20 victorias En ese momento A 21 horas No sirve para nada Porque cualquiera Si no somos nosotros Nos puede hacer Pupa No tampoco fue ese el mensaje O sea al final Si que fui honesto Porque siempre me gusta Ser honesto Y les dije que a pesar De que no me gustó Nada el ataque Fueron eficaces O sea un 70% De eficacia de portería Es una eficacia alta O sea sin ser Lo que realmente somos Y es lo que quizás Más eche de menos Ese ritmo de Balomano Soria Y más Contra un equipo mermado Al final eran Dos primeras líneas Que son titulares siempre Saúl de Miguel Que lo conocemos De aquí Soria De Cobadera El que juega Tanto en el extremo Como en el central O sea Fueron tres primeras líneas Titulares Porque Isma Tenía el dedo Pues de la robla De cuatro valles Se lo dislocó Maxi Calcio Que no está Etcétera Etcétera Fuisteis eficaces en ataque Que no me gustó Pero le sacaste el rendimiento Al final con tres trayectorias Más o menos De las que hacemos Pues ordenabais lo que era el ataque Lanzabais el ataque Y acabáis encontrando situación de gol El tema del ritmo de contraata Que sentirte de esa manera incómodo Veníamos un poco Y quizás La conclusión es esa De bueno No os preocupéis Vosotros Que no os halo que ningún jugador O sea Que es responsable a mí Al final como entrenador Que ver o identificar Y si no lo hago Luego me señaláis Que la culpa es mía Igual que yo Que os señalo a vosotros Cuando falláis Vosotros como grupo El lunes Cuando hacemos La lluvia de ideas O de sensaciones Me lo podéis decir Tranquilamente Oyer Nos metieron seis goles Igual El pivote Por hacer el sistema Y no hiciste nada Pues sí Pues tienes razón Yo soy el primero Que vamos Me autocritico el lunes Y que si hay algo Que delante del partido Pues no les ha gustado O que creen Que podemos sacar rendimiento Pues para eso es eso Bueno es eso En un equipo Bueno es genial También la confianza O sea al final Siempre decimos Tenemos que ser un pack Tenemos que estar abiertos Siempre a las críticas Constructivas Y obviamente Si hay una crítica Constructiva Sea del entrenador Del delegado De lo que sea Hay que aceptarlas Igual que los jugadores Aceptan las críticas Pues el entrenador Tiene que ser Y más cuando eres El primer impulsor A decir Oye aquí A escuchar todos Y a sacar cosas buenas Incluso pues Ha habido ciertas cosas En trabajo de vídeo Que este año Me ha dicho la plantilla Es que nos dices esto Pero luego en el vídeo No lo enseñas Y fue un Pues tienes razón Y a partir de aquel entonces Busco O intento buscar Situaciones de Lo que yo llamo Bantana de lanzamiento Para Nacho Para Jeremy Para Burgos Que tienen Pues esa capacidad De lanzamiento Que hasta ahora Pues no ponían el vídeo Bueno hasta ahora Hasta la primera vuelta Del partido Que me lo dijeron Que no me acuerdo La fecha exacta Pero bueno Son críticas buenas Que te ayudan También a seguir creciendo Como entrenador Y es lo que tiene que ser Al final Estamos ahí todos Para evolucionar La mejor manera Es obviamente Escuchar Reflexionar Y luego si realmente Ves que la idea Es positiva Y la idea Puedes sumar Pues oye ¿Por qué no haces También para incorporarla? Evolucionar juntos Al final Que es de lo que Es de lo que se trata Próximo partido Como decimos Este sábado A las 7 de la tarde Pabellón de San Andrés Frente a Atlético Valladolid Y Orri Que nada Que muchas gracias Y que mucha suerte Muchísimas gracias Alfonso A seguir No le hagas mucho caso al Sergio Ya sabes Yo voy siempre Como con más cuidado Como con más precaución Con ilusión Pero con Venga Lo que se ha conseguido Hasta ahora viene A seguir A seguir Pero ahí con respeto No sé muy bien Cómo decirlo Tenemos aquella cosita Que preparar En cuanto llegue la fecha En cuanto estéis clasificados Que digamos Venga ya estamos clasificados Eso es Lo hacemos Sergio tembla Eso es Luego se escucha el podcast El zorrillo de él Dice ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué tenéis? Pero bueno Ya lo descubrirá Eso es Gracias Jordi Suerte ¿Vale? A vosotros un abrazo Gracias No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love I walk it I talk it I live it I play it